Se ha roto el dique, el SNIP y el control del Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir cosas valiosas para la población. Considero que ninguno de los tres gobiernos regionales que han pasado ha tenido como patrón o guía, en todo caso, el plan de desarrollo. No tenemos un plan de desarrollo actualizado en la región, que es un defecto para hacer una gestión pública eficiente. Este gobierno regional ha hecho muchas cosas que yo mismo declaro y digo, y lo he dicho a lo largo de estos días en los diferentes medios de prensa, pensé que no se podían hacer, y se han hecho. En segundo lugar, he señalado que no se ha hecho una obra pública de calidad, de cantidad sí, pero no de calidad.